¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Somos René Junko Nosotros somos René y Junko Después de 12 años de vivir en Argentina, hace dos años nos trasladamos a Japón, Tokio Y estamos en lo que es nuestro living, nuestro lugar, nuestro rincón en el mundo Estudio Caminito Porque empezamos a bailar en Caminito en la boca Así que pusimos Caminito Y como es Caminito, tiene mucho arte, mucha música, buena música, mucho tango Y también hace un año atrás, pudimos traer al maestro, artista plástico, maestro Jorge Musia El fileteador del tango, el cual nos ha decorado el estudio de Maravilla El cual también hizo estos cuadros enormes Y Junko Plantas de Junko Además de pintar nuestro estudio, Jorge también hizo otras cosas y dio clases Así que en Japón hay mucha gente que está fileteando Y nosotros continuamos con lo que es la práctica del filete Estos son trabajos que han hecho los alumnos en la clase de Jorge y otros en la práctica Esperando al maestro Esperando al maestro Hay muchos cuadros Y acá está Rincón de amigos Cuando hacíamos mironga había mucha gente por acá Y la barra Esta es nuestra barra, la hicimos nosotros y Jorge la pintó Nosotros hicimos una barra y Jorge le pidió el libro Muchas gracias por visitarnos Estamos en Tokio, muy cerca de la Tokio Tower, en el centro de Tokio Gracias DNI Tango por hacer esta milonga virtual y poder conectarnos todos juntos Arigató Ahora vamos a bailar un tanguito para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!